Buenas noches a todos los presentes, sean conscientes de los niños, a las escuelas comunitarias. Llamamos también a todos los directores de los proyectos y los municipales de la operación municipal de Arrancao. Llamamos también a todos los directores de los municipales de la operación municipal de Arrancao. Llamamos también a todos los directores de los municipales de la operación municipal de Arrancao. Llamamos también a todos los directores de la operación municipal de Arrancao. En Arrancao se vive la educación.